Ay, déjame llamar a la vecina. Mucho calor, la mi suena. Ay, hola vecina, ¿cómo estás? Ay, aquí con mucho calor, la mi suena. Ay, aquí con mucho calor, la mi suena. Ay, ¿cómo estás así? Hola, mi amor, ¿qué tú tienes, mami? Que te veo así, ¿cómo estás? Ay, calor. Mi amor, ¿eh? Eso, mi amor, ¿por qué no me has llorado de eso, mi amor? Ay, pero dime la verdad, no, no. Dime la verdad, mi amor, dime la verdad. Bueno, ¿tú quieres que te diga la verdad? El que busca la verdad tiene riesgo de encontrarla. ¿Y por qué tú me dices eso? Oh, porque el vecino corrió, la encontró y me la formó. Ah, por qué miralo, ah, entonces, de verdad, tengas la intención. FamilyHomoDS. familyHomoDS. Mm-hmm. Hiro. Hiro.